La gente que se reinventa, nosotros aquí en Puerto Rico Gana, le damos un espacio para que sigan echando para adelante. La gente que no se queda, que no se quita, que siguen para adelante, que perdieron su trabajo y siguieron para adelante, esta es su oportunidad y ese es el caso de Soleil Seybon. Alaini Díaz es una joven de 27 años del pueblo de Vega Alta. Este proyecto surge a raíz de la pandemia, pues Alaini necesitaba reinventarse para generar ingresos desde su hogar, ya que debido al COVID-19 no tenía cuido para su pequeño Sander, Iván de dos añitos. Es un pequeño negocio de jabones 100% naturales y orgánicos. Para ella es una aventura ser creativa y cuidar su piel, mientras así pueda cuidar a su pequeño. Mira, la puede llamar al 939-251-5042 para ordenar su jabón natural orgánico. La puede conseguir también en todas las redes sociales, en Facebook e Instagram. Eso no se come, productor, para que sepa. Ok, nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico Gana. Vamos arriba.